Cada vez existe una mayor cantidad de ciclistas que circulan por las vías públicas y el mayor desafío que tienen es la de adaptarse a los espacios automovilísticos ya que nuestras calles no están preparadas para su circulación, dijo Fernando Rodríguez, directivo de Bicicentro. Rodríguez explicó que a los ciclistas también le falta tomar conciencia para evitar accidentes, respetar las señalizaciones, utilizar casco protector y chaleco reflectivo. Dijo que los accidentes en este sector son bajos, pero diariamente tienen que luchar contra los choferes de colectivos por su forma de manejo y las paradas que realizan. Rodríguez recordó que en Asunción solo existen tres ciclovías, siendo una cantidad muy baja considerando que diariamente circulan unos 500.000 vehículos por las calles y cada vez más personas optan por movilizarse en este medio de transporte. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.